Multimedia Michoacán Multimedia Michoacán Si tienes un aljibe El agua te va a llegar con muchísima Facilidad al nivel De piso, porque el aljibe Está enterrado, en ocasiones Ya le empieza a Se le empieza a dificultar Subir y que caiga la pila Imagínate ya subir al tinaco Entonces Con este tinaco que se está vendiendo Se pone en el piso El agua cae al tinaco y de ahí Bombeas hacia arriba Entonces es la mejor manera Que puedes hacer Para estarte abasteciendo Una vez que llenas arriba El tinaco que tienes abajo Ya lo tienes como reserva Para cualquier situación Multimedia Michoacán